...del hospital allí en la provincia de Tucumán, cuando le preguntaban sobre si se podía trasladar a Sergio Deniz a Buenos Aires, la directora insiste con que no es recomendable su traslado. Vamos a escucharla. Paciente del sexo masculino de 69 años de edad, en grave estado y con pronóstico reservado con politraumatismos por caída de altura, trauma de cráneo grave, trauma cerrado de tórax con contusión pulmonar bilateral, fracturas costales múltiples, trauma cerrado de abdomen y traumas ortopédicos menores. Se encuentra en asistencia respiratoria mecánica, bajo sedación y analgésicos, con monitoreo multimodal, con sostén hemodinámico farmacológico. La dirección del hospital Padilla informa que el próximo parte médico será emitido en función de la evolución del paciente.